Música Le agradecemos que usted haya contratado esta gran ganadería Vámonos con el son que alegra el corazón compadre Porque la monta Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete En el centro de los de fuego Vaya, vaya, vaya Se está yendo ganado el llavero señoras y señores Hay Virgen Santa de Maradupe Señor Santísimo de Salva Lo ha hecho los cuernos Lo está tirando Quítenselo Virgen Santa de Maradupe Quítenselo Ayúdenme no te muevas Si no te muevas Venga que se vaya el toro Hay que quitárselo muchachos Con el amor de la Virgen de Maradupe Aviente de un bracero Un calzón virgen Salva de Maradupe Júdenlo con su mal Con el amor de Dios Y si tiene la regreso Revolcado Madre Santa No Lo regañes Y se conoces Morenita del Tepeyá Ay, ya, 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 señor De veras una monta extraordinaria Un toro Paracaidista Bastante lucidista Sufriendo allá Las consecuencias De haber caído Frente a los ojos De este ejemplar Compadre Así que Quiero saber por allá Cómo está Llavero, señores Vamos a dos años Hoy primero Cantón que dio al estor Y antes bailar Morelos y Oaxaca Fierro Dos Tres Cuatro Cinco Seis El izquierdo de la muerte Un reparo letal Bantia, bantia Para allá Continúe ejemplar Tanto de playa Señoras, señores Ahí está Y no se pone Bantia Que lo se mula De esa manera Y de cambio La revuelta A toda Señoras, señores Quiere perder La vertical De este lado Se está yendo Está perdiendo La vertical Y que este es el volumen Se va a ir Después Señores Bantia, ya, que estoy Bantia, bantia Bantia Banta Bantia 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 Una banta 24 Piratas Señoras y señores Así que se fue Señoras y señores Moneta de San Juan No precisé Los reparos En donde este Gran ejemplar Piratas De Rancho Amanecer Frustrara La ilusión De llevarse El triunfo En esta noche Pero mis amigas Mis amigos Que venga El aplauso Para Moneta de San Juan Que es una gran Montorona Señores Dando un saludo Directamente A toda la gente De Estados Unidos New York Por allá Maryland Diferentes lugares En específico Al señor Bonfilio Romualdo Su familia Maravillosa Gracias por darnos La oportunidad De estar con ustedes Les digo Sinceramente Ustedes están mirando El espectáculo De la ganadería Rancho Amanecer Una ganadería Que va bastante fuerte Hacia arriba Ha puesto El señor Bonfilio Romualdo Proyecto Dentro de su ganadería De ser Una de las mejores La mejor De la mixteca poblana Y la mejor Precisamente De todo el estado Así que mis amigos Para muestra Basta un botón Mando un saludote A toda la gente linda De la República Mexicana De Estados Unidos Y aquí está Rancho Amanecer Para ustedes señores No con la intención De lastimar un jinete Porque ahí está el cajón Ahí está el predal moderado Sino con la intención De brindar Un espectáculo Para ustedes También invito A toda la gente hermosa Que sigue muy de cerca Por Facebook Por internet Allá A producciones Producciones Herrera De Agobotitla Puebla Enhorabuena Mis amigos Amigas Mañana Precisamente Ustedes A primera hora Pueden checar Este gran evento Así que el salud Es para ustedes Y ahí estamos Producciones Herrera Échale El brody de la sierra Para ustedes ¡Vámonos! Tienen tanto pegue Y tanto a injundia En la mixteca poblana Porque somos Gente del extremo ¡Gierro! ¡Dios! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Onte! ¡Giro de la muerte! ¡Virgen Zayma de Guadalupe Le está queriendo Colgar para un lado ¡El Morena! Está sufriendo La metralla ¡Ay! 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 ¡Lo segundea De esta manera Señoras y señores Este muchacho Está sacándose la espina Se está bajando ¡Ay! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Mijo! Porque se hace la prueba ¡Adiós! 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 ¡Adiós!